Un poco escucha algo, pasa Ahí es capa de gana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién se vio el partido aquí en la tribuna? A pesar, bueno, del mal resultado, creo que se vive bien, ¿no? Sí, nosotros desde hace muchos años venimos siempre acá a la planta alta central, se ve lindo, pero bueno, hay días que tenemos mejores resultados que hoy, ¿no? Y con mejor arbitraje que hoy, que eso sí puede ser. Bueno, ¿qué opinás del partido? Es un partido chato, no tuvimos suerte, creo que merecía largamente el empate San Martín, y con estos arbitrajes, nunca he hablado de los arbitrajes, y realmente con estos tipos no se puede jugar. Y hay que reforzar al técnico, no, el técnico para mí es intocable, creo que lo único que tiene San Martín, y hoy estamos donde estamos, gracias a Diego Caña. ¿Qué sabes de las elecciones? La verdad, no estoy muy involucrado, me parece muy bien que se esté viviendo la democracia en el club, que hace muchos años que no la vivimos, y bueno, que gane el que tenga que ganar, que espero que sea una cosa limpia, y que vuelva y siga la democracia en San Martín. ¿Dónde crees que estuvo la clave de la derrota de hoy? Lento, un equipo muy lento, errático, no ha habido un pase como la gente, y lamentablemente Andrés Montenegro García, que es un jugador importante, fundamental del equipo, y bueno, y Rizzo no ha cumplido la función de él, lamentablemente hoy día. Y decime, ¿qué opinás de las elecciones que se vienen? Y bueno, yo creo que lo que quiero es lo mejor para el club, y bueno, espero que el que esté haga lo mejor para el club, lamentablemente, no te voy a decir a quién voy a votar, a quién no, pero bueno. Pero bueno, pero un cambio que siga, no, 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 por supuesto que un cambio, toda la vida, acá se grita, a gritos se pide que haya un cambio, sí o sí. Y un partido muy raro, un gol que no tendría que haber sido, la verdad que hemos tenido una baja muy importante García, pero hay jugadores que no han funcionado, Rizzo muy mal hoy, Deep muy mal también, la verdad que no puede ser que vayamos, ganemos de visitante, y de local no podamos conseguir los tres puntos que necesitamos. ¿Qué opinás de las elecciones que se vienen? Y bueno, ojalá sea lo mejor para el club, estaríamos necesitando un cambio realmente, pero bueno, ojalá que todo salga bien y que sea lo mejor para San Martín.